hola mis amigas que tal bienvenida una vez más a nuestro canal los consejitos de este esta es la segunda receta que vamos a hacer en el 2021 yo sigo aquí en puerto plata en la casa de mi madre y voy a aprovechar para que mi hermana sonia me va a enseñar a hacer los conconetes son unos conconetes de coco y harina que realmente por más que yo quiero aprender a hacerlo no lo he dado con el punto porque la que sabe es ella entonces ya en el día de hoy nos va a enseñar a mí también a todos ustedes a hacerlo conconetes que nos van a quedar perfectos entonces que vamos a usar para eso son aquí tenemos coco cuánto coco de coco aquí tenemos dos libras de azúcar aquí tenemos tres libras de harina la ralladura de limón verde el aceite que vamos a hallar los conconetes y la vainilla por aquí tenemos tres cucharadas de roya es muy importante yo por cada libra de roya de harina por cada libra de harina uso una cucharada de roya de roya o polvo de oliva o polvo de oliva polvo de oliva ok vamos a ligar la roya a los secos los productos secos lo vamos a ligar y en las tres libras de harina en las tres libras de harina aquí tenemos la leche también que vamos a usar ya tiene como un litro de leche aproximadamente de leche entera nosotros estamos utilizando leche de baja en el caso de nosotros que encontramos pero usted puede utilizar leche entera cualquiera que habla de su preferencia entonces aquí vamos a a ligar el coco el coco ese es el punto que hay que ver el coco vamos a ligar la ralladura de limón que es a un toquecito muy rico que hay gente que le echa jengibre pero yo le he hecho la ralladura de limón muy bien ok es importante saber entonces estoy ligando la ralladura de limón primero porque después que uno le echa el azúcar no puede moverlo mucho porque entonces la masa se floja y quedan muy blanditas bien entonces vamos a rectificar eso para poder aprender a hacerlo bien que es importante ya le quedan siempre perfecto entonces después que ligamos el coco con la ralladura del limón ligamos la harina con los productos secos como el arroyan o polvo de hornear porque como tú dices después que se le echa el azúcar al coco no se puede mover demasiado es una manera para que el azúcar no se derrita más bien y norte flojo demasiado ok tenemos cuántos libros de azúcar ok tenemos que hacer los rendidos porque como ustedes saben estamos aquí en la familia y ellos son los degustadores y somos bastante realmente a todos nos gustan los conconetes entonces miren como ya está ligando el azúcar con el coco no se puede mover mucho después que ya está ahí vamos a echar con unas cucharadas de aceite dos cucharadas de aceite no lo he hecho más porque la leche de vaca tiene grasa tiene bastante grasa es una leche muy entera realmente entonces ahora voy a echar la vainilla en la leche que ya tiene en la sal yo lo he hecho de una manera muy distinta realmente después que ya tengas terte vamos a comenzar a ligar harina después que esto tiene poco preparado con la azúcar y todo entonces se empieza a echar la harina poco a poco yo lo he hecho generalmente cuando yo lo hago lo hago todo junto por el por el movimiento que no se puede hacer con no mover demasiado en base me va a saber que son unos componentes muy especiales que siempre me van a hecho y cada quien tiene los suyo realmente como que el punto no le da entonces estamos viendo que vamos luego de que ya el coco tiene el azúcar la jargadura del limón entonces comenzamos a agregar la harina poco a poco a irla ligando poco a poco seca después que tenemos todo eso seco es que ella va a comenzar a agregar la leche porque está bien ligada la harina con el coco porque la harina con el coco está bien ligada entonces no me van a disculparse oye un murmullo en el fondo aquí hay mucha gente en esta casa ya ustedes saben entonces por más que queremos controlar para que estamos grabando se va a escuchar el murmullo realmente y ahí yo le abro un hueco en el medio y ahí le voy echando la leche al pasaporte para que no se moja demasiado yo intenté hacerlo muy distinto a eso por eso yo he esperado para aprender a hacer esta receta y a la vez mostrarse a la de ustedes que se la hagan con la receta de mi hermana sonia para que no quede perfecto realmente lo componido el truco de la masa es ¿cuál? hay que le quedan con el mismo sabor pero el truco de la masa es no mojar mucho la masa ok porque cuando uno la moja mucho entonces cuando uno la pone en el morde se riega el verde sube y se riega ah ok empieza como a derretirse exactamente la azúcar entonces cuando la azúcar suelta ahí comienza a derretirse entonces por eso no se moja mucho sino que se va tomando el control poco a poco mojando el coco con la harina poco a poco con leche la leche de su preferencia entonces miren el punto que tiene que quedar el coco como ustedes pueden ver miren no puede quedar muy mojado tiene que quedar de esta manera para que el conconete pueda salir bien mira eso y como ella dijo que el azúcar comienza a soltar míralo ahí no se puede maniar demasiado ya entonces ahí ustedes pueden ver bien la masa como es que tiene que quedar para que los conconetes le queden bien aquí ya está engrasando el sartén no lo vamos a poner que también no se puede engrasar demasiado porque entonces también el conconete se riega y no se queda con las formas entonces esos son puntos importantes a tomar en cuenta para que este conconete le quede como un veladero conconete dominicano hay muchos conconetes dominicanos pero realmente esa receta de ella es bastante importante y nosotros realmente nos gusta muchísimo yo jamás había podido dar con el punto de eso y ya usted debe y que ahora vamos a continuar ahora haciendo los conconetes ahora vamos a comenzar a formar el conconete yo le voy a aplicar con la cuchara se puede hacer con la cuchara cuando yo comencé a hacer el conconete lo hacía con la cuchara le daba la forma ahí en la cuchara ok ponía aquí entonces ahí ok ellos se van formando pero entonces ya yo como tenía hacía mucho entonces yo tengo este se molden bien ese ese es una cuchara de helado de helado si sacar helado pero entonces este queda perfecto ahí ok ok es más fácil para sacar eso es muy importante si usted tiene una cuchara de helado si no si usted la quiere comprar la puede comprar para que se conconete le quede perfecto pero ya usted vio la masa como es que debe de quedar para que te quede bien y no se te derrama pues si tú lo haces muy líquido entonces se te van a a regar y cosas a tomar en cuenta también no se le puede poner demasiada grasa al sartén para que no suceda también lo mismo también lo mismo pues bien aquí mis amores aquí está ya están listos blocón con este y lo vamos a llevar al horno ya el horno está previamente calentando entonces ahora lo vamos a llevar por cuántos minutos más o menos son media hora más o menos 30 minutos vamos a decirle si duran menos entonces lo vamos a explicar pero de verdad mire que quedan perfectos así te verá como van a salir ellos del horno aquí están en el horno mire ya la forma que ellos van tomando están de los más lindos un hermoso entonces vamos a dejar ahora mire que bien mire que bello están ya solamente falta que ellos doren un poco bien mis amigas aquí ya hemos llegado al final de este video de los conconetes ya mi hermana soña lo acabó de sacar del horno mire lo bien que quedan estos conconetes mire estos conconetes tienen la particularidad los que vamos a sacar del horno ustedes miren como están están buenísimos sabrosísimos suaves pero ellos mientras más días pasan mejor porque entonces ese coco comienza como a soltar la grasita mire y eso se comienza a poner mire buenísimo entonces mientras más días pasan cuando tenga como tres días esos conconetes estarán mire de chuparse los dedos ya aún así mire lo suavecitos que quedan con todo su color y todo eso y déjenme probar para que a ver fritísimo mis amigas muy bueno muy buenos están con el sabor del coco muy original mucho coco se le siente bastante el coco ustedes vieron como el proceso que lo pasamos y esto ha quedado mire sabrosísimo así que yo espero que ustedes como le hemos montado le hemos mostrado los pasos paso por paso como lo van a hacer yo espero que ustedes lo hagan y también me mandan una foto de como le quedaron así que por favor mis amigas síganos apoyando suscríbanos denos like y comenten y díganos realmente como le ha quedado si ustedes han hecho esa receta sigan viendo los anuncios para que nos sigan nos puedan seguir apoyando bien y ya ustedes saben hasta la próxima